Amigos de noticias de hoy, te invitamos nuevamente a que te suscribas a nuestro canal. Te pedimos que participes en la caja de comentarios. También te recordamos que realizamos encuestas diarias referentes a la política de Donald Trump. Sin más demoras, comenzamos. Donald Trump relanza su máquina de recaudación de fondos después de meses de silencio. El expresidente está reuniendo sus solicitudes de correo electrónico y mensajes de texto y está abriendo una nueva tienda en línea que incluye el votín, no me culpes, vota por Trump. Los mensajes de texto de los correos electrónicos en mayúscula y gritos están regresando. Las gorras rojas Make America Great Again vuelven a estar disponibles. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, está reactivando su operación de recaudación de fondos de pequeños dólares por primera vez desde que dejó la Casa Blanca. Por parte de su impulso político para desempeñar un papel importante en las elecciones de mitad de periodo del 2022 y expandir su red financiera antes de un potencial 2024. Donald Trump reabrió el miércoles su tienda de productos en línea, que fue cerrada luego de la insurrección del capítulo del 6 de enero, según Shopify, cuando Shopify, la compañía de correos electrónico que había estado alocando el sitio, lo cerró. La operación política del expresidente también envía mensajes de texto a sus seguidores dirigiéndolos a la tienda que está promocionando nuevos artículos como No me culpes, yo voté por Trump, con talcomanías para parachoques, pelpudos y letreros en el patio. La máquina del mensaje de texto y correos electrónicos de Trump, que lanzó miles de llamamientos para recaudar fondos durante las elecciones de 2020, han estado en gran parte inactiva desde que dejó la Casa Blanca. Durante meses, los principales asesores políticos del expresidente, incluido Gary Covey y Brad Pascale, han estado trabajando entre bastidores para defender su aparato financiero. El esfuerzo ilustra cómo Donald Trump está tratando de capacitar su considerable base de dólares pequeños para establecer un cofre de guerra masivo, reforzar a candidatos de ideas afines y hacer crecer su base de datos de partidarios. Espero que el expresidente Trump siga siendo una fuerza en la recaudación de fondos en dólares pequeños. La ganancia está llevando al arca del Comité de Acciones Políticas de Donald Trump, Safe America, que puede usar para una variedad de actividades políticas, como realizar eventos de campaña y repartir efectivo a los candidatos favoritos. Safe America PAC tiene actualmente alrededor de 85 millones de dólares en el banco, según un asesor de Donald Trump, una suma sustancial que probablemente empequeñezca lo que otros comités conservadores tienen en mano en un momento tan temprano del ciclo electoral de 2022. Donald Trump ha utilizado durante mucho tiempo mercadería para recaudar efectivo, principalmente a través de los sombreros rojos Make America Great Again, que se volvieron omnipresentes en sus eventos en el 2016. Durante las elecciones de 2022, un equipo amplio de esfuerzo vendió artículos que apelaron a las quejas de sus partidarios conservadores. La tienda incluye artículos como pajitas de plástico con la etiqueta Trump, una alternativa a las pajitas de papel que habían propuesto algunos grupos ambientalistas, y camisetas de Adam Schiff con cuello de lápiz, satirizando al congresista demócrata, un antagonista de Donald Trump. Los artículos impulsaron las donaciones y le dieron a la campaña de reelección información valiosa del contacto sobre los compradores, lo que permitió al equipo de prensa hacer un seguimiento repentino de ellos durante el transcurso de las elecciones y pedir dinero en efectivo. Pero todo esto llevó al fin después del 6 de enero, cuando Shopify anunció que cerraría la tienda por el papel de Trump en los disturbios del Capitolio, diciendo que prohíbe la promoción o el apoyo de organizaciones, plataformas o personas que amenazan con tolerar la violencia para continuar una causa. En las próximas semanas, los asesores de Donald Trump trabajaron para restablecer la operación de comercialización. Pascale, un exgeneral de la campaña de Donald Trump que dirigió un esfuerzo digital de 2016, llegó durante una reunión en febrero con Trump y otros asesores del resort Mar-a-Lago en el sur de Florida que se concentrarían en ayudar a construir las operaciones en línea de Donald Trump. El equipo decidió albergar la idea de la tienda en Winrent, la principal plataforma de recaudación de fondos de pequeños dólares del Partido Republicano. También optaron por desarrollar un nuevo sistema de correo electrónico arrojando la recién lanzada campaña Núcleos de Pascale, que se describe a sí mismo como un ecosistema digital autorizando, creado para administrar de manera efectiva campañas y organizaciones políticas. El grupo Trump envió mensajes de texto a los partidarios el miércoles diciendo que les está pidiendo acceso prioritario a la nueva tienda, que describieron como el único lugar para obtener su mercancía oficial de Trump. También se espera que envíen correos electrónicos promocionando la tienda. El presidente Donald Trump recibió casi 75 millones de votos hace solo unos pocos meses y lidera el mayor movimiento político que jamás hayan visto. Su nuevo esfuerzo de recaudación de fondos para Safe American ayudará a mantener a esta comunidad intacta y comprometida, lo cual será crucial para los republicanos que recuperen la Cámara y el Senado en 2022, dijo Jackson Miller, asesor de Donald Trump. Donald Trump ha estado tomando medidas para desarrollar su maquinaria financiera más amplia y mantener su conexión con los principales donantes del partido. El expresidente nombró al exdirector de campaña Corey Lewandowski para supervisar un PAC y más adelante, esta semana, está programado para Trump que hable un par de retiros de donantes en Mar-a-Lago. Se ha movido para bloquear el cajero automático del partido implorando a sus seguidores que donen a Safe American, que ha descrito como la única forma de donar a los candidatos aliados con Donald Trump. El equipo legal de Donald Trump envió el mes pasado una carta de cese y desistimiento a los comités de campaña republicano, pidiéndoles que dejen de usar el nombre del expresidente en las apelaciones de recaudación de fondos, una solicitud que ha sido ignorada. Los asesores de Donald Trump dicen que la decisión de emigrar a equipos conservadores como WinRab y Camping Nucleus refleja el deseo de poner fin a su dependencia de las grandes empresas de tecnología que rechazaron a Trump tras los disturbios en el Capitolio. Después de ser expulsado de Twitter, Donald Trump ha estado utilizando un flujo diario de comunicados de prensa enviados por Camping Nucleus para comunicarse con los medios y simpatizantes. La operación de recaudación de fondos de Trump ha sido objeto de escrutinio en los últimos días luego de un informe de New York Times de que el esfuerzo de reelección había engañado a los donantes en línea desprevenidamente al obligarlos a realizar donaciones recurrentes hasta las elecciones. Trump en respuesta ha insistido en que la recaudación de fondos que se hizo fue legal. No está claro si los próximos llamamientos en línea de Trump adoptarán la misma táctica para empujar a los partidarios hacia la donación recurrente o si el formato de los mensajes les permita optar por no participar para finalmente y garantizar que esto les permita optar por no participar más fácilmente y garantizar que solo estén haciendo una contribución única. Trump es ampliamente visto como el recaudador de fondos más formidable del partido republicano, pero a medida que se embarca en su pospresidencia, algunos en el partido cuestionan si puede mantener su desempeño anterior. Su lista de seguidores y su capacidad para impulsar la recaudación de fondos para sus candidatos respaldados será muy poderosa, dijo Eric Wilson, un estratega digital republicano. Pero agregó Wilson, será difícil para Trump atraer el tipo de atención al que estaba acostumbrado cuando estaba en la Casa Blanca, especialmente dado los límites que las plataformas le han impuesto. Eso es todo por ahora, no olvides dejar tu comentario y suscribirte. Hasta el próximo video.